Ay, corre, 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 corre Porque el queso, mamá, no nos mates ¡Vieñito! Mira, 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 mira Amigo, viejo, ¿dónde estás? Mira, 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 este queso de aquí Se ve muy extraño Algo que puedas decir tú como detective experto Este sí se ve extraño Este sí Este se ve extraño porque es verdoso Esta se ve de extraña Se abrió la compuerta ¿Dónde está Chivio? Hola, chavales Ay, qué va, bro, ¿cómo andamos, amigo? ¿A cuánto el queso? Estoy tratando de poner en un negocio de queso ¿A cuánto el queso, señora? Ay, puro queso artesanal Hay un problema, perdí mis quesos y están ahí adentro Ay, no, acá adentro ¿Qué es lo traigo? Víjito, pero hay que pagárselo Pero no me dejaste decir la trama Ah, bueno, sí, me te ayudo para conseguir mis quesos, güey Ok, ¿de cuántos quesos estamos hablando? ¿Ves con mi buen hombre? Nueve ¿Nueve? ¿Nueve quesos? Nueve quesos, sí Necesito el queso cotija, el queso mozzarella El oaxaca, el cheddar Oye, son muchos quesos de la neta El queso de cabra, el queso abuelas También de pura casaliana también necesita el queso de ricota El queso Sí, sí, también Oye, usted vende muchos quesos, pero una pregunta Dime ¿Por qué todos los lugares de queso? O sea, es muy aficionado el queso por lo que noto No, no, yo entré, yo entré ahí y había una rata gigantesca que me estaba percibiendo Ahí le faltas al respeto al señor No, es que el truco de estos quesos es para que tengan ese buen sabor babosito cremoso Es que tiene que fermentarlos una pinche rata gigante del tamaño de tu mamá ¿Es mi mamá? ¿Ya viste mis ojos? ¿Ya viste mis ojos? ¿Ya vio? Así quedaron, así quedaron cuando me asusté A ver, entrale, entrale otro A ver, a ver, a ver, a ver Pero entré a la ratota y no hubo nada, amigo Ah, espéralo Espéralo Tres Dos Dos Uno Ahí se fue Oh, what the fuck Oye, amigo Es Chipsito el de Ratatouille Ah, Chipsito, el que se besaba con el señor del sombrero Mira, contó una llave verde Ah, perra Pero esta es mía, no te la voy a dar Ok, ok Vijito En realidad tengo llaves a todos los lugares, menos a uno Ah, pues mira, el Vijito es un buen cerrajero Ah Ah, esa no la tengo Te doy una verde, una roja y una azul No se la sientes No se la sientes Te doy una coca No se la sientes, Chivio Gracias Esa llave es del infierno Me la metí en la cola Ay, ¿tú también? Bueno, a ver, Vijito, tú que eres cerrajero ¿Cómo podemos guiarnos? Te la sientes Te la cierro, te la cierro, ahí te la abro Con facilidad Vamos, vamos El queso verde, el queso verde Venga, vamos El queso verde, el queso verde ¿Por qué llevas el queso verde en la mano? Para que nos maten a la mano Ay, corre, corre, corre Porque el queso, vamos, no nos mate Corre, corre, Chivo Agarra el queso, Dani Que está aquí al final Agarra el queso Ay, 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 ay ¡Viva el queso! ¡Viva la llave! ¡Viva la llave! ¡Viva la llave de la madre! ¡Más susto, me llamo! Chicos, qué emoción Recuperé un queso ¿Recuperaste un queso? Uy, espérate Ahí voy con ustedes Uf, tengo un queso verde Y, mira, un queso Sí, o mira Son los dos Mira, otra llave verde Mira, mira, por aquí Agarra el queso Agarra el queso Y Silvio abre con tu llave ¿Por qué hay un queso aquí? ¿Por qué no está fermentado por la ratita? Es que a lo mejor la rata no llegó hasta acá La rata está poniendo fermentado muy bien A ver, abre la puerta, tú chido Pásale, pásale Él puede pasar, pero yo no Ok ¡Ah, perro! Yo te sigo, 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 viejito A ver Espérate No, Silvio, espérate No te vayas a morir, chido Uy, uy, uy No lo veo, eh ¿Cómo vamos con ustedes? Cruzando la puerta Ahí viene ¡Oh, mira! Abrió la puerta Y ahora se está devolviendo Que solo tiene 30 segundos Bueno, ahorita lo hacemos, eh Ay, pero un movimiento No te preocupes, viejito Yo confío que lo va a hacer ¿Puedes saltar? A ver ¿Qué hago? Ahora hay que dice 7 6 Es para una puerta No puede ser, va a explotar una bomba La rata a lo mejor va a fermentar otro queso ¡Adiós, inútiles! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La puerta verde ¡Ahí viene el ratón! ¡Vamos, viene la rata, loco, loco, loco! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uy, escuché que he pedido diamantes! ¿Y ahora qué? ¡Corran! Me están poniendo números ¿Es un 3? Espérate, no me deja ponerlo ¿Estás en mi almacén de quesos? Oye, yo creo que sí Están muy pegosiosos los botones, amigo ¡Adiós, Kio! ¡Vamos, por aquí, Dani! ¡Dale, dale, 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 dale! Oiga, señor, ¿de dónde se acusa de bebida? Disculpe Eh, aquí adelante Mira O sea, no solamente vende queso Sino también bebidas Sí, el queso va a ser mi favorito Se ve que la batalla te ha dado muy fuerte ¡Hombre, acá hay otro queso! A ver, ¿puedo agarrar las dos? ¿Agarro la llave? Sí, agarro la llave El queso, el queso y la bebida Bueno, no, Dani te secuestro el queso No pasa nada, Dani Nosotros te esperamos afuera Ah, ok, afuera, ok Voy a caer Uy, chichu Amigo, la rata está muy escondida Ay, tú también, chica Estoy en la zona segura Donde estábamos de un inicio Estoy en el puesto de los quesos No espero en el puesto de los quesos ¿Ratita? Amigo, creo que la rata se mudó ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Tú tú dices a la rata? ¿No te siguió? Ah, ahí viene detrás mío ¡Agracio! ¡Era bien! El viejo rato Dios, qué bien El viejo rato, no lo veo Eh, viejito Quesito No, no, no Con la llave roja Tienes acceso a otro lado Con la llave ¿Tú sabes dónde queda? Sí, sí, sí No, no, no Espérate, espérate, espérate Ok, te sigo, te sigo, te sigo Mira, hay que ir a la derecha Aquí, una, dos, tres Te sigo, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Mueve tus pisitos Ok Perdí No, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Mira Tenemos que seguir nuestros instintos de queso A la izquierda aquí Es aquí, ok Espérate, no me deja entrar Ay, no me deja entrar, amigo Ahí está Perfecto Aquí encuentras a la novia de Pancrasio Ay, no ¿Habías de mi prima la plana? Sí Acá, mira, mira, mira Abuelito Tu prima Sí que sabe surfear muy bien, amigo Mira, chico Uy, otro queso Ok Ah, perro ¿Cuántos faltan? Eh, llevo cuatro quesos de nueve ¡Vete! ¡Ay, hijo de la madre! Espérate, espérate, espérate Uy, no me hizo nada, no me hizo nada No me hizo nada Oh, desgraciado Casi me come ¿Dónde están? Eh, regresamos a la zona segura Tú, viejito, calmo Uy, calma Yo estoy aquí donde el botón este verde de los 30 segundos De los 30 segundos Ah Mira, que hay otra ¿Otro queso? Ok, cinco de nueve Ok, vamos, bien, vamos, bien Para acá Vete, vete, vete Para acá, chico Vamos atrás La llave verde, bro La llave verde Y regresamos Seguro que nada más es con puro queso de rata lo que se hace esto Sí, la verdad es que yo tampoco tengo entendido muy bien Pero da igual ¿Y esto qué es? ¿Es un parkour? Amigo, tienes Creo que sí Tienes un sistema muy bien hecho, eh Para tus... Ay, me caí Pero ahí está el abuelo Digo, ¡ah, la rata! ¡Ah, la rata! ¡No, bache, la rata, Cindy! Sí, soy la rata Viejito Uy, como mucho Si te agachaste la muerdo No, ¿cómo es el sitio? Ponte por aquí La salida Aquí hace falta algo, ¿ves? Ah Por aquí, por aquí La prima del viejito Ok, ahí está Agárrala, agárrala 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 Se cayó Ven, vamos por aquí Pero no se ha muerto Ok, te sigo, te sigo, te sigo Cuenta, cuenta La vida El queso extra Ok, el queso verde El queso verde Vale, estamos Estamos en zona segura Estamos en zona segura Ok, entonces aquí El viejo ratón No nos puede hacer nada A mí me falta un queso Te falta un queso Tú tranquilo, ahorita lo hacemos Trae la leche Trae todo Trae todo Trae los instrumentos Trae la bata ¿De qué estás hablando? Pero que hables del queso ¿De qué estás hablando, güey? Hola, chicos ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene la rata Ahí viene la rata Uy, no moches No le haces el viejito Ya está aquí No, ahí viene la otra Ahí viene la otra Ok, a mí me faltan tres quesos Llevo seis de nueve Abuelo, usa tu queso verde A ver dónde dice que hay que ir A ver, ¿para dónde? Así vayamos Para acá Vamos por aquí Ah, no, por ahí Y vayamos mejor por aquí De seguro y más seguro ¿Estás seguro, viejito? Nos regresamos a la zona verde Sí, yo creo que no es seguro No, devuélvámonos mejor Yo no creo que estás seguro Ahí viene la rata Devuélvámonos mejor Esta rata está peligrosa Yo soy aquí escondido todavía ¡Vejito, hijo de la madre! Por acá, por acá, por acá Cúrrele, córrele, viejo Ven y sana, mi dolor Ahora sí, ¿a dónde hay que ir? No, no sé, no sé ¡Sólo seguro! ¡Sólo seguro! Uy, uy, uy Se lo secó Entonces es chivio Ya tenemos que Te perdí Encontrar los quesos que hay en el laberinto Cuando tengamos todos los quesos Hay que Ah Ya sé Ya sé que queso nos faltará Ven, ven, ven ¿Recuerdas el botón de los 30 segundos? Oh, ahí hay otros quesos Ahí hay un queso Sí, ven, vamos A ver, a ver, a ver Hay que seguir, a ver, a ver Ok Ya no vuelve ¡Ay, la madre de Dios! ¡Yo me aferro a la vida, viejo! ¡Córrele! Uy, casi me muerde esa rata Espérate, espérate, a que se vaya Espérate, a que se vaya Hay que esperar Hay que ser un lavado de estómago A esa cosa Algunos centímetros más tarde Creo que ya Vamos, vamos No le creas, no le creas, no le creas Ese es un rol, viejito Vente, vente, vente Ay, no, no, no Espérate Yo te dije, yo te dije Yo te dije Yo te dije Yo te dije Tenemos que seguir Oigan Muchachos, no, espérenme Vayan a la puerta Que se abre sola Que yo oprimo el botón Ah, ok, ok Vente, chivio De por acá Voy Mira, mira, ok Esto todo es a la derecha Viejito, nos da la señal Si, la dice por la buena Se va a sacrificar Creo que sí Ya, dale Ya, dale, dale, dale Ahí está, espérate 3, 2, 1 Eh, ahí Ok Gracias, viejito No pasa nada Son 20.000 Tengo el queso, ¿ahora qué? Para acá, para acá, para acá, chivio Tenemos que esperarlo ¡Escérenme! ¡Ay, córrele, viejo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Creo que lo enseñé a hablar francés al viejo ¡Ya tengo! ¡Ya tengo todos los quesos! Ok Tienes el último quesito Pero, ay, me faltan dos Me faltan dos, viejo ¿Y puedo salir con ustedes? ¿Dónde? Por el laberinto hay más quesos Por el laberinto Tienes que buscar unas habitaciones Que están ocultas Por aquí en el laberinto Por el laberinto Sí, sí, sí Espérate Por aquí había una Yo estoy más que seguro Que por aquí había un queso en una mesa Aquí, aquí ya lo agarraste No, aquí ya está agarrado Ya está agarrado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué veo! ¡Qué veo! Ok, tenemos que encontrar El queso de la llave azul Y creo que ya Faltaría otro más ¿Cuál, qué, cuál? Ya veas ¡Ah, claro! Tienes que ir a parte En la parte de arriba Ven, Simón Ven, ven, ven Ok, con mucho cuidado Vámonos, vámonos Pegados, pegados Por el cordón Esa mata nos tiene miedo Uy, sí se nota Uy, sí se nota No confía Que así nos tiene miedo Yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Lo sigo a ustedes Yo solo estaba vendiendo quesos Pues porque eres el dueño del local Y tienes que exterminar A la rata gigante Amigo, imagínate Que venga un cliente Y se lo come Le muerde un huevo Oh, aquí es el último queso El queso babas El famosísimo ¿Cuántos te faltan? Me falta Uno más Uno más No puede ser El qué sorpresa de la prima El qué sorpresa Y ya con eso, Diego Tenemos que hacer nuestra última travesía Tenemos que hacer nuestra última travesía Víjito 20 ¡Ay, la ratona! La ratona, la ratona Corre, corre, corre Amigo, lo te voy a morder, chilo Corre, corre, corre Derecha, derecha No, vatos Ay, ya no El viejo ya se culió la rata Escucha con mucha atención, ¿ok? Izquierda, derecha, derecha, izquierda Izquierda, derecha, recto, recto, recto Uy, la madre Era hablar en francés Aquí, aquí, aquí adentro, aquí adentro Aquí, aquí adentro ¡Oh, el último queso! Lo tengo Tenemos que irnos a la puerta A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta Oye, vete En la puerta Ok, hay que encontrar al viejito Creo que por acá llegamos más rápido Al fondo, al fondo, a la izquierda Sí, 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 por la izquierda Y tú a la izquierda, hasta el fondo Aquí, luego a la izquierda Y a la izquierda Izquierda ¿Y luego será acá a la derecha? Sí, porque no hay otro camino Ay, perfecto ¿A poco se necesitará correcto? Amigo, se va cerrando todo Se hace negro Sí, mira Te vas por aquí ¿Qué grito que está portando? No, llave verde Ay, ay, viguitos, dos perdidos Estamos en el cuarto verde Ay, aquí están Aquí están las salidas Salgan Ah, sí, mira, mira Acá, acá, acá No, bolones Vengan Tú también le cantas a Spongebob Por aquí, por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Pasará algo? Sí ¿Cómo? No hay una puerta por aquí, Blanca No puede ser, Chefcito Yo ya no voy, eh Yo ya no voy ¡Alejos de la madre, loco! ¡Alejos de la madre, loco!